Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Galvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita, interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo, interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante, interpretando a papá, y la tía Eli, interpretando a mamá. ¡Acompáñanos! ¡Vive y crece sanamente! Con la luz de Cristo en nuestros corazones Con la cámara ocular de tu imaginación Y con la acción de un verdadero soldado de Cristo Luces, cámara, acción Nuestra interpretación de hoy se titula Las buenas noticias producen alegría En lugar de los días tu Biblia dice Les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Lucas 2.10 Mamá, ¿te acuerdas de la historia de los pastores que fueron a ver al niño Jesús? Claro que sí Los pastores cuidaban los rebaños Era de noche y conversaban sobre el nacimiento del Mesías De pronto el cielo se iluminó Un ángel anunció que traía buenas noticias que producirían mucha alegría Era el nacimiento de Jesús Los pastores se alegraron mucho Y se dirigieron rápidamente a donde el ángel había dicho que se encontraba Jesús Llegaron al establo y allí estaba José, María y el bebé Jesús Entonces lo adoraron ¡Qué lindo habrá sido ver al bebé Jesús! A mí me hubiera gustado cantarle una canción de cuna Los pastores tuvieron el privilegio de conocer a Jesús Y ustedes, amigos que nos escuchan ¿Están contentos porque conocen la historia de Jesús? Debes ser siempre un niño o una niña obediente Para que cuando Él venga lo puedas conocer y vivir para siempre con Él Prepárate para vivir con Jesús para siempre ¡Ay, qué hermoso es poder imaginar cuando regrese Jesús por nosotros! Y conocer toda su historia es maravilloso Sí, Tito, tienes mucha razón Y cuéntanos, Alejo, ¿cuál es la actividad que tendremos hoy? Pues la actividad de hoy está muy divertida Todos los niños lo que van a hacer es sonreír a todas las personas Y decirles que están felices porque quieren vivir con Jesús ¡Ay, entonces cada vez que se encuentren con alguien hoy ¿Pueden decirle que están felices porque quieren vivir con Jesús? Así es, Filomena Y lo más importante es decirlo con una sonrisa ¡Ay, qué hermoso! Así mismo como sonríe tu corazón cuando llega tu momento preferido El momento de la oración ¿Estás lista, Filomena? Sí, tía Vamos todos a cerrar nuestros ojitos Querido Padre que estás en los cielos Te damos gracias porque la historia de Jesús es una noticia formidable Que debemos compartir con todos los amiguitos que podamos conocer Gracias por la bendición de las buenas nuevas acerca de Jesús Y por el conocimiento que nos das de su pronto regreso Por favor, cuídanos Permítenos permanecer siempre en la verdad de tu Hijo amado Cristo Jesús Y también permítenos una permanente comunión contigo y también con los hermanos Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 No olvidemos que si Dios permite aquí tenemos una cita con ustedes mañana Hasta la próxima Hasta pronto amiguitos Hasta luego Hasta pronto Visita reflexionesmatinales.com y meditacionesmatinales.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.